Yo sé, yo sé que no avisé de antemano, que ya había hecho un cambio, yo sé que no avisé Pero pues, también ustedes tienen la culpa porque, obviamente, si no revisan redes sociales no se enteran de nada Como esto ¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sí, esta vez, como lo están viendo, pues, en el título del video Tenemos otra historia de parte de su compañero, de su manito favorito Exactamente, chicos, el día de hoy les voy a platicar, este, otra pequeña historia de cosas que me han pasado en la vida Porque, por alguna razón, a ustedes les interesaron y, pues, quieren escuchar más historias y, pues, les vamos a dar más historias Pero antes, no sé si quieran, este, seguir el consejo de mi amigo, este, para la gente que no lo ve, pues, les voy a mostrar un poquito para que lo puedan ver Por favor, háganle caso, lo hace con puro amor el anuncio y no le estamos pagando ni nada, pero igual, obedezcan el anuncio Yo sé que el día de hoy no vengo tematizado nada por el estilo de la historia que voy a contar Y que tampoco es la época, yo lo sé, pero no se me ocurrió otra historia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ignoremos qué pasó eso Así es, chicos, como están viendo en el título del video, hoy les voy a contar un par de historias Obviamente en un solo video porque, pues, trata de lo mismo Y, pues, creo que me ahorro un poquito de trabajo Si les cuento las dos historias, pues, así, de un tiro Y, bueno, ya sin meter más rollo, sí, el día de hoy les voy a contar dos experiencias Dos pequeñas historias de cosas que pudieron O quién sabe si no, no estoy muy seguro, la verdad Dos experiencias de actividades paranormales Más o menos por ahí en el año 2013, tal vez Por ahí en el 2013, 2014, más o menos Yo y mi familia vivíamos tranquilamente en nuestro nuevo hogar Un nuevo hogar, exactamente Y digo nuevo porque, en esos tiempos, recién nos acabábamos de mudar a esa casa Pero todo ocurre cuando una noche me dice No sé por qué me imaginé, este, a la luna diciendo Oye, ¿y qué tal si haces esto, güey? Todo ocurre cuando una idea llega a mi cabeza Una noche escalofriante Yo y mi hermano teníamos cuartos propios Pero aparte, en esa casa había una habitación extra Una habitación para las visitas Y cuando estaba grabando mis primeros videos Yo tenía que ir a ese cuarto de visitas Para grabar mis videos de una manera más cómoda Y, como ya había dicho, llegó una idea a mi cabeza Una noche espantosamente horrible Me pregunté, ¿qué tan cómodo sería dormir en la habitación de huéspedes? De esa manera aproveché, dejé todo como estaba Pues ese día había grabado Así que dejé todo como estaba Para al día siguiente, pues, volver a grabar otro video Y pues sí, esa noche me quedé a dormir en la habitación de huéspedes La noche comienza un poco lluviosa No tanto, o sea, por ahí, por ahí Regaba las plantitas y eso Pero, más o menos como a la medianoche Deja de llover Pero, eso sí No deja de soplar un viento horrible Más o menos como a las 3 de la madrugada Me despierta el viento del ruido que hacía Y yo estaba como que un poquito desubicado No sabía qué estaba pasando Me sentía raro Desperté en un lugar diferente A oscuras Y digo lugar diferente porque era la primera vez que dormía en el cuarto de huéspedes No me ubicaba en mi habitación Pero bueno, gracias al viento, como digo Me desperté Y no sabía qué onda No estaba consciente de muchas cosas Entonces dije No le voy a sacar un porqué No voy a ponerme a investigar a estas horas de la noche Simplemente voy a esperar a que me llegue otra vez el sueño Y a dormir de nuevo Ojalá hubiera sido así Como a los 20 minutos después de que me había despertado Literalmente enseguida de la habitación Estaba el baño de la habitación de huéspedes Y ahí es donde ocurre el suceso paranormal De repente, tras una calma Con lo del asunto del viento Ya no se escuchaba tanto el viento Tras un lapso de calma Como de unos 15 segundos de que paró el viento El espejo del baño de la habitación de huéspedes Se cayó Y ustedes estarán diciendo Ah bueno, pues se cayó, pues no pasa nada Pero no está chido escuchar un cristal rompiéndose a la pura madrugada Se cae el espejo Se escucha el sonido del cristal Y yo quedé helado No quise levantarme a investigar Porque estaba cagadísimo del miedo Era un ruido espantoso Y lo peor es que yo pensé Bueno, pasó esto No me voy a mover Probablemente ahorita vengan mis papás a ver qué pasó Nunca llegaron Y eso fue lo que más me dio miedo Que nadie hubiera reaccionado Al maldito sonido de un cristal rompiéndose Así que yo estaba ahí Solo en mi cama En la oscuridad Con un viento que de repente volvió a sonar Y un cristal roto en el baño de mi casa Creo que no me fui a dormir como hasta las 5 de la noche Para cuando ya había salido el sol Me animé obviamente a salir de la cama Y fui a revisar qué había pasado en el baño Y efectivamente el espejo del baño se había roto Y uno pensaría Bueno, pues fue culpa del viento A lo mejor alguien dejó una ventana abierta del baño No sé Las ventanas estaban cerradas y con llave ¿Alguien ha considerado de nuevo en volvernos a mudar? Pero bueno Esa fue como que mi primera experiencia paranormal Tal vez No sé Si la puedo considerar así Porque Pueden haber mil explicaciones para eso Pero sinceramente yo no la encuentro ninguna Podrían haber dicho No, pues es que a lo mejor lo colgaron mal Pero no lo colgamos Simplemente lo pegamos en la pared Ah, pues entonces Pues se desgastó el pegamento Y pues por eso se cayó También pensé en eso Y puse partes de la mano Para probar el pegamento del cristal Seguía pegando Y muy bien No, pues entonces el cristal Pues si era pesado Y por eso pues no lo aguantó el pegamento Hicimos la misma prueba del peso Con otro cristal de la casa Del mismo tamaño Del mismo material De la misma empresa Con el mismo pegamento Y no sé qué más mierda eran iguales Y no tenía pretexto para haberse caído Así que no, no, no No estoy muy seguro Pero lo cuento como actividad paranormal Segunda historia de terror Ya era navidad Era días para pasar con la familia Con los seres queridos Y pasar un buen rato Ya se aproximaba el momento De estar todos juntos en familia Convivir Cenar juntos Abrir regalos Pero bueno Antes de juntarnos Obviamente hay que alistarnos Así que sí Efectivamente Esto va conforme a eso Al proceso en como me fui Preparando Este Para las fiestas navideñas Ya eran más o menos como por ahí Las 5 o 6 de la tarde Cuando mi familia empezó a Pues a prepararse Para las fiestas navideñas Yo todavía no había caído en conciencia Porque pues en esos días Pues me gustaba mucho Lo que estaba pasando en YouTube Y pues seguía grabando mis videos Poco tiempo después Llega mi madre Y me dice Mijo Ya tienes que cambiarte Porque si no No puedes salir en pijama Porque ahorita son las Las fiestas navideñas Hay que cambiarse Váyanse a bañar hombre Y bueno pues una vez terminado Los videos que quería grabar Pues me fui a duchar Por ahí a las 7 y media No sé 7 y media 8 Ya era algo noche Y ya habían llegado Algunos invitados Así que sí Dejé lo que estaba haciendo Y pues me fui a alistar Obviamente primero me fui a bañar No soy un maldito otaku Que no se baña Y mientras estaba Pues en el procedimiento De enjuague Jabón Shampoo Y todo lo demás Escucho el siguiente sonido Cuando tú estás relajado Bañándote Estás En un momento A gusto El agua es agradable Te estás enjabonando Te sientes limpio Y no se siente chido Escuchar ese sonido Mientras te estás bañando De una manera muy tranquila Y bueno Bien podemos regresar Al tema de las explicaciones Pudo haber sido alguien Que Que llegó ahí de chistosito Y pues quiso hacer la broma Pa 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 O pudo haber sido No sé Algo que llevaban Y se les cayó Y cayó de manera simultánea Que sonaron golpes Pero cuando salí de bañar Obviamente fui A Investigar A ver quién había querido Pasar a mi baño Cuando ya estaba La fiesta montada Malditos Mente sucia Quería haberme bañado En primer lugar Yo pensé Que fueron mis primos No habían llegado Mis primos Tal vez Alguno de mis tíos O mi papá Que quiso jugarme Una broma Habían ido Por bebidas Por alguna extraña Razón Mis tías Querían jugarme Una broma Estaban comadreando Afuera En la cochera Estaba cerrada La casa Yo no sé Si estoy en cuenta Como actividad paranormal Estoy embrujado Chingada madre No dormí a gusto Esa noche No disfruté Una noche navideña Es la primera vez Que no disfruto Una noche navideña Maldita sea Allá tú Si me quieres creer Allá tú Allá tú Pero en serio Me pasó eso Ok Me pasó Estaba duchándome Eso no es chistoso En fin Esas fueron mis dos experiencias Paranormales Y disculpen si estoy viendo A la pantalla Pero ya sé que tengo que ver Para acá Para poder verlos A ustedes Pero bueno Como les digo chicos Esas fueron mis dos experiencias Paranormales O Algo cercano Tal vez No sé Pero bueno Si les gustó mis historias Por favor Olguenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que si hayan unas cositas Buenísimas mani Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Obviamente si quieres estar enterado De muchas cosas Pues sígueme en mis redes sociales Y si no Pues allá tú Estupedo No es mi pedo Estupedo Porque tú no quisiste estar enterado Así que Y bueno chicos Háganme saber en los comentarios Si les gustó esta historia Y si quieren Este Que les cuente más historias Sobre mí Que pues Ahí tengo todavía Unas cuantas historias Que comentarles a ustedes Si es que En fin Muchas gracias por ver chicos Y nos vemos Para las próximas historias Próximos videos O lo que sea Que se venga por el canal Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Chau Chau